Esta mañana vamos a ver el perfil de un hijo que cambia la historia de la familia en la nación. A veces vivimos pensando, alguien debe hacer algo por mí para yo ser feliz. Que tiene que ser papá, mamá, el tío o el abuelo. Pero ¿qué pasa cuando no existe ni el padre, ni la madre, ni los abuelos? El problema de los jóvenes es que en la adolescencia la gran mayoría de ellos lucha con su identidad. Y cuando no encuentran su identidad, toman decisiones fatales para su vida. Para protegerse de lo malo que han vivido o están viviendo, los adolescentes tienden a enfocarse en adicciones, en noviazgos nocivos, destructivos. Pero la pregunta es, ¿es posible que un niño pueda cambiar la historia de su familia? ¿Es posible que un niño pueda cambiar la historia de una nación? La respuesta es que sí. Hay un niño que se llama, ¿cómo se llama él? Josías. Josías es un rey de Israel. A los ocho años comenzó a reinar. Pero en su historial usted está pensando, debió haber tenido un buen papá, un buen abuelo. En segunda de crónicas 33, detalla la corrupción de su abuelo y de su papá. Eran idólatras, perversos, dice, e hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. En medio de la oscuridad, este joven enciende una luz que cambia la historia de su familia. Rompe con esa, llamamos así, esa maldición generacional que venía atrastrando su familia, que todos estaban contra Dios. Y este niño toma una decisión que si usted lo toma, no solo siendo niño, siendo adolescente, siendo adulto, puede cambiar su vida. Porque la vida es la suma de nuestras decisiones. Somos cada cosa que hemos hecho en la vida. Y si usted ha decidido vivir para Dios, caminar con Él, enfocarse en Él, puede cambiar su historia. Pero no solo enfocarse en decir, me voy a la iglesia, sino realmente llevar a la práctica todo lo que usted y yo sabemos. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? Siguió ejemplos positivos. Su padre y su abuelo no eran buenos ejemplos. Pero había en la historia de su nación. El ejemplo de un hombre que dijo, yo voy a seguir el ejemplo de este hombre. Dice, de ocho años era Josías cuando comenzó a reinar y treinta y un años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Este niño decidió seguir el buen ejemplo de un hombre que amaba a Dios. Y ese era David. Seguramente leí una historia acerca de David, de cómo mató a los leones, cómo enfrentó al gigante Goliat y lo venció, cómo conquistó a los enemigos, cómo levantó la nación. Él a los ocho años estaba leyendo esa historia y dijo, yo quiero ser como él. Y quiero seguir su ejemplo. Y no me voy a apartar ni a la derecha ni a la izquierda. Voy a hacer todo lo que él hizo, menos acostarse con Betsabe. Siguió su ejemplo. A los ocho años tomó el control de su vida, tomó el control de su familia, tomó el control de una nación. ¿Ha tomado el control de su vida usted? ¿Ha decidido ya darle fin a esa forma mediocre que está viviendo? Este niño dice, voy a seguir el buen ejemplo. Josías, a la edad de ocho años, ha decidido vivir para Dios y su referente es David. ¿Cuál es su referente hoy en día? Usted dice, Freddy, no hay modelos a seguir. Si sigo el ejemplo de mi papá, voy a ser un divorciado, maltratador, alcohólico. Si sigo el ejemplo de mi abuelo, ni qué decir, un fracasado total. Pero Jesús dijo esto, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si usted buscaba un referente para ser alguien en la vida, el ejemplo es Jesús. Siga su ejemplo. Y cuando usted sigue el ejemplo de Jesús, en 1 Timoteo 4.12 dice, Ninguno tenga en poco tu juventud, que no subestimen tu edad, que no subestimen tu conocimiento, tu sabiduría de niño, de joven, sino más bien convierte en un ejemplo de los creyentes. Tú puedes llegar a ser un modelo a seguir en este mundo. Como niño, como joven, como adulto, como mujer, como niña, como jovencita, puedes llegar a ser un referente para cambiar este mundo. Dice, que nadie tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. Comienza en casa dando un buen ejemplo. ¿Y un buen ejemplo en qué? Dice, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Entre tanto voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Pablo dice, ¿quieres saber en qué ser ejemplo? Aquí está. Pero hay algo que me llamó la atención y dice, ocúpate en la lectura. ¿Cuántos libros leen ustedes? ¿Cuántos libros leen realmente? A la semana, al mes. ¿Leen libros sus hijos? ¿Les enseñan a leer libros a sus hijos? ¿O les compran un playstation? ¿O les contratan internet ilimitado para que pasen acabando su vida? Yo a mis sobrinos les obligo a leer libros. Y tienen que leer un libro a la semana. No son libros de enciclopedias, pero son pequeñitos, ¿no? Como para motivarles. Ocúpate en la lectura. Cuando un hombre lee, y lee bastante, va a ser un hombre sabio, inteligente. ¿Está usted leyendo libros? Lea libros. No subestime su potencial como joven. Porque este niño comenzó su vida tomando el control de ella. Y vamos a la segunda cosa. Comenzó a relacionarse con Dios desde niño. Algunos están pensando cuando sea viejo me de relacionar con Dios. A los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Él no buscó la religión que tenía su papá ni su abuelo. Él comenzó a buscar al Dios real. Al Dios que le ayudó a David a matar a los gigantes, a los leones, a conquistar a los ejércitos. Al Dios que hizo de un David un hombre extraordinario. Dijo, yo voy a buscar a ese Dios. Como niños, como adolescentes, están buscando a ese Dios. Y a los doce años comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas. Siendo aún muchacho. Él está tomando una decisión nacional de limpiar. ¿Qué hizo Josías a los ocho años? Comenzó a buscar del Dios de David. Él no dijo, papá, cómprame un Playstation, si no me muero, me llevas al psicólogo porque va a estar traumado a los veinticinco. Él no estaba diciendo, si no me llevas al cine y comas helado y con el parque, de grande voy a ser un deprimido. A los ocho años estaba buscando de Dios. Dios le ayudó a derrotar a los gigantes. Al Dios que ayudó a David a conquistar los reinos. ¿Está usted como joven buscando a Dios en esta edad? ¿Está haciéndolo? ¿O está culpando a su papá de la miserable vida que lleva? Josías no quería tener el sentimiento de víctima, el pobrecito de mí. Nací en un hogar feo, en un hogar donde mi abuelo era malo, donde papá era malo, donde mamá no está conmigo. Él dijo, hay alguien más grande que mi padre y mi madre. Y a ese Dios voy a seguir. A ese Dios voy a buscar. Y con ese Dios voy a trabajar. Mira lo que dice Eclesiastes. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. No cuando estés viejo, no puedas caminar, cuando digas, ¿a dónde se me ha ido la vida? Sino cuando eres niño, cuando eres joven, cuando tienes el potencial, la energía, la fuerza, la perspicacia de hacer cosas grandes para Dios. De joven. Estás desperdiciando tu vida en cosas que no tienen sentido y no tendrán sentido en el futuro. Pero cuando comienzas aquí y ahora, tú puedes cambiar muchas cosas en tu familia, en tu vida. Antes que vengan los días malos, cuando ya tengas que estar usando, ya medicinas para esto, medicinas para la otra. Y ya no te puedes levantar ni de la cama, ni correr, ni hacer deporte como hacías de joven. Llegarán días malos que tendrás ganas de hacer, pero no podrás porque estás viejo. ¿Y qué es lo que dice? Acuérdate en tu juventud. Josías hizo eso. ¿Qué más hizo? Limpió su vida y su nación. Dice, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los doce años, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. Cuatro años después de relacionarse con Dios, no olviden, comenzó a los ocho. Hizo lo que los otros reyes, su padre y su abuelo no hicieron. Tomó la decisión de limpiar la idolatría de la nación. Él dijo, basta de idolatría. Basta de religión. Es hora de limpiar todo eso de mi familia. ¿Qué hace un niño de doce años ahora? Jugar con la tablet. Llorando porque no le lleva al parque. Josías, a esa edad, escuche bien, era huérfano. No tenía padre que ore por él, un padre que le vaya a buscar a la escuela, que le abrace, que le defienda de los grandulones de la escuela. Josías era huérfano porque su padre había muerto por corrupto. A pesar de estar huérfano, él decidió tomar la decisión de caminar con Dios, de buscar a Dios. Y resultado de su relación con Dios, dice, algo está mal en mi nación. Hay que limpiar porque la idolatría ha traído castigo a mi familia. La religiosidad ha traído maldición a mi familia. Yo voy a limpiar de todo eso de mi casa. A los doce años. No está diciendo, llévanme de vacaciones a la playa, así no me voy a morir. No está intentando suicidarse. Todo esto, a pesar de estar huérfano, no le limitó a hacerlo recto. No solo en su vida, sino en la vida de la nación entera. ¿Me están siguiendo a dónde está yendo este jovencito? ¿A los doce años? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Diez, doce, trece, catorce, veinte? ¿Y ha limpiado su vida de la religión? ¿Ha limpiado su familia de las cosas que están destruyendo la vida? Todo, hijos e hijas, ustedes son la nueva generación, escogidos para limpiar esta nación. Si ustedes no lo hacen, nadie lo hará. Si ustedes no toman la decisión de hacerlo correcto, nadie lo hará. Ay, a los catorce, quince años, tengo novio, quiero novio. Josías tiene doce años. Él no está preocupado en esas cosas. Él sabe que llegará el día, él sabe que va a ser papá, él sabe que hay que tener una familia. Pero dice, esta es la edad para hacer lo que realmente agrada a Dios. Quizás tienes que este día ir a romper con ese novio que no es cristiano, porque está robando tu corazón, tu vida, lo estás desperdiciando. Tu novia que no es cristiana, hay que limpiar ciertos hábitos, la pornografía de tu vida, la mentira. Esas cosas hay que limpiarlas ahora, si quieres ser un joven o una jovencita de influencia como Josías. No se puede hacer las cosas grandes sin comenzar a limpiar las cosas pequeñas que destruyen nuestra relación con Dios adentro, amigos. Hoy Dios quiere una generación, no de gente amargados, ni aburridos, ni que estén visitando al psicólogo cada ocho días, con la autoestima baja. Dios busca hombres valientes y mujeres valientes, como Josías, sin padre ni abuelo, ni buenos ejemplos, como Daniel, sin papá en Babilonia. Es otro jovencito, no tenía papá, mamá, está huérfano, votado en Babilonia. ¿Qué hizo? Dijo, he propuesto en mi corazón no contaminarme con este mundo. Como Esther, sin papá y mamá en Persia, una jovencita. ¿Qué hace una mujer sin papá y mamá a la edad de 14, 15 años? Pero ella cambió esa nación. Y si los jóvenes están pensando, yo solo creo que Dios puede usar a tipos que conocen mucho de la Biblia. ¿Qué sabía Josías a los 8 años? A los 12 años solo él entendió y conoció a Dios. A veces la gente se preocupa tanto por conocer de teología, pero no de conocer al Dios de la teología. Y cuando le conoces a ese Dios, en tu espíritu algo cambia, en tu corazón algo cambia. Te conviertes en alguien que nunca en la vida vas a imaginarlo. Y ese alguien cambiará el mundo. Mira lo que dice Jeremías 15, 19, hablando a todos, ¿no? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Cuando dice, si entresacaras lo precioso de lo vil, dice, hay cosas que hay que arrancar de nuestra vida y botar a la basura. Si haces eso, dice el Señor a Jeremías, si haces eso, serás como mi boca. ¿Sabes lo que significa ser como la boca de Dios? Cuando Dios habla, algo extraordinario ocurre. Dice que toda la creación fue hecha por el poder de la palabra de Dios. Entonces, cuando tú quitas lo que interrumpe tu relación con Dios, la basura que hay en ti, cuando limpias tu vida, dice, yo pondré, serás como mi boca. Y continúa y dice, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Josías pudo haber dicho, mi abuelo adoraba hacer a Astaroth, yo también voy a hacer lo mismo. Dijo, no, no, eso está mal. Voy a hacer lo correcto. Voy a buscar al Dios de David. A ese Dios que le ayudó a matar a los gigantes. Yo quiero caminar con ese Dios. Con que Dios estás caminando ahora mismo. Mira, después, sigue creciendo, verso 34, 8. A los 18 años ya ha crecido, ¿no? No se habla de que ha tenido novia, que ha tenido en Facebook un montón de tonteras escribiendo. No, no hay nada de eso, ¿no? A los 18 años, ¿qué ha pasado a los 18 años? A los 18 años de su reinado, más adelante, ya, dice, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Zafán, hijo de Azalía, a Macías, gobernador de la ciudad, y a Joab, hizo de Joab a Cos, canciller, para que reparase la casa de Jehová su Dios. Ha pasado 18 años, más 8, ¿cuánto es? 26 años. ¿Y qué decidió hacer a los 26 años? Ay, me tengo que casarme, estoy quedando en la percha. No, no dijo eso. Dice, hay que reparar el templo. Hay que reparar el templo. Hay que hacer las cosas para Dios. Y hay que hacerlas correctamente. Le tomó tiempo limpiar la idolatría y la inmoralidad. Pero lo hizo. Y ahora usa su influencia para reparar la casa de Dios. Escuche bien. La convicción triunfó sobre la idolatría y la religión. Solo la convicción va a vencer a la idolatría en nuestro país. La convicción va a vencer al aborto, a la pornografía. La convicción va a vencer al divorcio, a las familias destruidas. La convicción de que tenemos un Dios real y que somos sus hijos y que vamos a representarlo bien y que vamos a decidir por él. La convicción ha limpiado la nación, amigos. No la religión, la convicción. Pero cuando tú tienes convicción, no solo dices tener convicción, lo muestras con hechos. Dios, él se levantó una mañana y dijo, hay que limpiar Israel. No dijo, alguien debe limpiar Israel. Hoy muchos jóvenes dicen, la vida es injusta. Hay problemas en casa, hay problemas en la ciudad, hay problemas en la nación. Pero no hacen nada al respecto. Y ellos dicen que buscan padres de ser buenos ejemplos. Y ellos son los que no se relacionan con Dios. Joven, si tu relación con Dios no está bien, no tienes ningún derecho de juzgar a tus padres. Porque mi relación con Dios es más personal. No depende de la espiritualidad de papá y mamá para ser un hombre o una mujer de Dios. No vivas de una espiritualidad prestada. Porque hay muchos jóvenes que viven de una espiritualidad prestada. Viven de la espiritualidad del pastor de jóvenes, del pastor principal, de algún tipo famoso que escribe algunos libros o canta algunas canciones. Y viven de la espiritualidad de ellos. Y dicen, soy cristiano porque él también hace algunas cosas cristianas. Y no conoces al Dios que esa gente conoce. Conócele a ese Dios y vas a hacer lo que este hombre está haciendo. Jóvenes, en lugar de estar aburridos en las cosas de este mundo, involúquense en el servicio a Dios. ¿Cuántos jóvenes querrán involucrarse en este proyecto de un millón de vidas para Cristo? Ese es un desafío. Ese sí es una batalla. Ese sí, ese proyecto sí les va a desafiar, les va a demandar a vivir vidas extraordinarias. Si estás aburrido en tu casa, únete a ese proyecto y vas a ver qué pasa con tu vida. Continuamos. Hay un respeto profundo por la palabra de Dios de este hombre. Él no decía, Biblia, aburrida. No. Dice, Luego el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Verso 30. Y subió el rey a la casa de Jehová y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de todos ellos las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie, en su sitio, hizo delante de Jehová pacto, de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Josías se convirtió en un joven bíblico. Él dijo, aquí vamos a obedecer la Biblia, aquí vamos a leer la Biblia, aquí vamos a estudiar la Biblia. Hoy en día en las reuniones de jóvenes es más de diversión que parece discoteca, ¿no? Dice, no le hables de la Biblia se han de aburrir. Josías diría, sin esto vas a ser un tipo miserable en tu vida. Ningún grupo de jóvenes puede ser tan fuerte espiritualmente si no pone primero la oración, el estudio de la Biblia primero. Sin eso están perdidos. Llega a ser un grupo nada más que no tendrá ningún impacto en este mundo. Y él dice, vamos a respetar este libro. Y no solo lo vamos a respetar, lo vamos a estudiar y lo vamos a poner por obra. ¿Está usted poniendo por obra? Josías exaltó la Biblia, la palabra de Dios. No estaba cuestionando si es verdad, si tiene errores, si fue escrita por hombres. Se humilló ante ella, la enseñó al pueblo y decidió obedecerla. ¿Cuántos de ustedes jóvenes tienen una Biblia ahora mismo? Sáquenla a ver si tiene. La están leyendo todos los días. Muéstrame tu Biblia y te diré cómo va a ser tu vida en el futuro. Y si no tienes una Biblia, significa que estás sin dirección. No sabes a dónde estás yendo. Y vienes a la iglesia porque tu papá te trae. No vengas la próxima vez. Es preferible que vayas al infierno pecando bien que pecando a medias. Quédate en el mundo a arruinar tu vida, pero no juegues con Dios. No juegues con su palabra. Su palabra se tiene que respetar, se tiene que obedecer, se tiene que predicar. Esta es Josías. ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia? ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia? ¿Cuántos de ustedes creen en la Biblia? ¿Sí creen en la Biblia? Una persona que cree en la Biblia se vuelve una persona peligrosa porque cree en el Dios de David, en ese Dios que le ayudó a vencer a los gigantes. Cree en el Dios de Esther, que me desafía a arriesgar en los momentos más críticos de mi nación. Me hace creer en el Dios de José, que soy capaz de ir a gobernar una nación extranjera con la sabiduría que Dios me da. Cuando creo en la Biblia, creo que tengo la capacidad que tuvo Daniel para influenciar en los babilonios y en los persas como asesor de ellos. Cuando creo en la Biblia, creo que Dios puede hacer grandes cosas con mi vida. ¿Estamos claros? ¿Cuál es la ventaja de ser un joven bíblico? ¿Cuál es la ventaja? En el Salmo 119, el Salmo 119, 97 dice, Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Usted quiere ser más sabio que sus enemigos? Lea la Biblia. Lea la Biblia. Dice el escritor, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Después, más que todos mis enseñadores he entendido. Y eso es cierto. Yo también estuve en la universidad, cuatro años y medio, un montón de profesores que decían no creer en Dios. Ellos decían, yo te puedo enseñar a ti, vamos a ver si me enseñas. Hay cosas que ellos no pueden enseñar. Y este texto es verdad. Más que todos mis enseñadores he entendido. Jamás pudieron humillarme. Jamás pudieron contradecir a la verdad. Jamás pudieron estar por encima de las Escrituras. Pero uno tiene que conocerla bien para defenderla bien. Porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido. ¿Usted está pensando? Es que Josías pone sobre nosotros esa responsabilidad. Y él vivió esto. Aunque su papá, su abuelo, no eran un buen ejemplo. Él como niño, dice, tomó decisiones más sabias que su padre y sus abuelos. Porque la Biblia dice que eso te va a hacer y eso es lo que hará. Y un joven bíblico se vuelve más sabio que sus enemigos, más sabio que los maestros y más entendido que los viejos. Porque he guardado tus mandamientos. Porque vivo la palabra de Dios. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Ese es el desafío. En el camino vas a ser tentado, desafiado. A veces la presión del grupo va a decir, haz esto. Esto es bueno, es agradable. Pero tú vas a medir con la Escritura y vas a decir, aunque es bueno, es agradable. No es tiempo aún para mí. Lo tengo que esperar. Lo tengo que hacer después. Serás más sabio que tus enemigos. Serás más sabio que tus maestros. Serás más sabio que tus viejos. ¿Quién quiere esa sabiduría? Yo quiero esa sabiduría. ¿Pero cómo se lo obtiene? ¿Viendo 20 horas Netflix? ¿Pasando 10 horas en Facebook? Escribiendo de las tonteras que me pasan en el perfil de mi Facebook. ¿Viendo eso crees que te vas a volver sabio, inteligente, influyente? Cuando tú lees la Biblia vas a llegar a ser sabio, influyente, inteligente sobre todos ellos. Ese es nuestro desafío como cristianos. Nuestro desafío como cristianos es ir contra la corriente, es ser luz, es ser sal, es ser un punto de referencia para ellos. Y como dijo Jeremías, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. De tal manera que ellos digan, yo quiero ser cristiano. No que digan, ah, cristiano, ya te conozco a vos. No, digan, yo quiero ser como tú. Por las decisiones que tomas, por la forma que vives, por las cosas que haces. Y hay algo más extraordinario de este hombre. Hizo lo que nadie antes había hecho. Superó a David, amigos. Superó a su referente. Mira lo que dice, Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y santificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Verso 18, marque, nunca, nunca, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel. Desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey. Y de Israel celebró Pascua tal como la celebró el rey Josías. Hizo lo que nadie antes había hecho. Dejó un referente y dijo, he superado a David. He superado a los otros reyes. He hecho algo que los otros solo soñaron con hacer. He hecho en realidad lo que otros solo desearon tener. ¿Se puede hacer eso? La respuesta es que sí. Pero el primer paso es que no me voy a estar quejando del mal ejemplo que tengo en casa. No me voy a estar quejando de lo terrible que es mi condición moral como nación. Josías experimentó todo esto. Su decisión fue, voy a caminar con Dios yo. Y voy a limpiar mi vida yo. Y voy a honrar la palabra yo. Y después vemos el resultado. La vida de un hombre es el resultado de las decisiones que toma todos los días. La decisión que tomaste de venir acá el día de hoy, está haciendo que tú escuches este mensaje. La decisión de venir hasta acá, te está desafiando a tomar buenas decisiones en el siguiente minuto que queda de este estudio. ¿Qué decisión vas a tomar? Haz algo extraordinario que cuando ya no estés aquí, lean en los libros de historia y digan, Juan hizo lo que nunca antes otro predicador hizo por Ecuador. Este joven alcanzó cosas que ningún otro cristiano alcanzó en la vida, que solo soñaron con hacerlo. Estos hombres me inspiran a vivir una vida en otro nivel. ¿Se acuerdan de Joff? Él tenía estándares altos de vida. Y nuestro desafío es caminar hacia allá. Los sacerdotes de Levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. No lo celebró solo, lo hizo con todos. Entonces, cuando los jóvenes deciden tomar en serio a Dios, siempre terminarán haciendo algo que jamás será olvidado. Marque esto. Cuando los jóvenes deciden tomar en serio a Dios, siempre terminarán haciendo algo que jamás será olvidado. David matando a Goliat, Daniel influenciando en los reinos más poderosos del mundo, un Esther salvando a su pueblo, un Josías restaurando la moral y la justicia de su nación. Jóvenes, es hora de que dejen de estar aburridos y culpando a sus padres de la forma que estén viviendo. Hagan lo que tienen que hacer. Háganlo con Dios y verán el resultado. Conclusión de esta mañana. Proverbios 8, 17 está allí. Esa es la conclusión. Yo amo a los que me aman, dice el Señor. Yo amo a los que me aman. Y me hallan los que desde temprano me buscan. Yo amo a los que me aman. Y me buscan desde temprano. ¿Y cuándo es temprano? Josías dijo, a los 8 años es temprano. Y comenzó a los 8 años. Y a la edad de 26 años, ¿qué ha hecho con su vida? Una gran nación. Un gran rey. Algo que nadie imaginó. Nadie no hubiese apostado por Josías nada. ¿Sabe por qué no hubiesen apostado nada por él? Porque tenía un abuelo y un padre que no eran buen ejemplo. Porque él era huérfano. Porque era niño. Pero ninguna de esas cosas impidió que él llegue a ser el hombre del cual está hablando la Biblia en estos capítulos. Dedicados a él. Y cuando Dios nos pone capítulos de la Biblia como estos y nos desafía y nos enseña, está diciendo, ustedes pueden. Vayan y háganlo, muchachos. Verán el resultado cuando tengan 26 años. Pónganse de pie. O quizás más antes. Señor, gracias por este hermoso día. Gracias por desafiarnos a vivir vidas diferentes. Gracias por desafiarnos a tomar decisiones sabias. Gracias por desafiarnos a honrar y amar tu palabra. Bendigo a los jóvenes que están aquí, Señor. Llénalos de tu espíritu, de tu presencia. Que en su corazón haya convicción de vivir para ti, de honrar tu palabra. Y queremos ver, Señor, a estos jóvenes siendo usados, levantados por ti, para que esta nuestra nación de Ecuador conozca que esta generación va a amarte a ti más que todas las generaciones en la historia, mi Dios. Amén.